El futbolista y su familia tendrán un motivo más por el que celebrar en las fiestas de fin de año la familia de Shakira y Gerard Piqué puede respirar hondo y con calma después de la excelente noticia que recibieron en las últimas horas. Es que el futbolista defensor del Barcelona acaba de enterarse que se libró de tener que pagar una importante deuda al Estado español. ¿Qué pasa si Gerard Piqué recientemente se supo que Gerard Piqué acaba de recibir la mejor noticia para recibir con gran alivio la Navidad? El Tribunal Supremo le dio la razón y lo eximió de pagar una millonaria multa que tenía con Hacienda tras ser acusado de fraude fiscal. Piqué y Shakira seguramente celebrarán la buena nueva porque, si bien dinero no les hace falta, creemos que no les hubiera gustado tener que descargar millones de euros. La justicia determinó que debía anularse la sanción que le fue impuesta por los derechos de imagen desde el año 2008 hasta el 2010 según publica Informalia, la pareja de la intérprete de Ojos así había sido acusado de simular un contrato con una empresa de la que era accionista mayoritario. Pero en esta oportunidad, la suerte corrió de su lado y de su familia, ya que la Audiencia Nacional consideró que se trataba de un... El jugador utilizaba para pagar menos al Estado. De esta manera, se dará por finalizada la investigación que Hacienda comenzó en 2013 librando de toda deuda al jugador. Los representantes legales de la pareja de Shakira alegaron que el contrato firmado era verdadero y que no se trató solo de haber cedido los derechos de su imagen, sino que realmente existió actividad económica con su empresa que debía... El jugador utilizaba para pagar menos al Estado. El jugador utilizaba para pagar menos al Estado. El jugador utilizaba para pagar menos al Estado.